¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano. En este episodio, ya que antes no les he enseñado el proceso de cómo aplicar el HydroCharge, es fácil de usar, vamos a aplicar este cerámico en la 2021 RAV4. En ocasiones se han hecho paneles como este, ya se le aplicó cerámico, ese de enfrente no tiene, el cofre solamente tiene glaze, sellador y wax. Se han venido aplicando diferentes productos porque obviamente no tengo muchos carros para hacer pruebas, pero en este episodio les voy a enseñar el proceso de cómo se aplica. Muy fácil de aplicar, pero ustedes saben que el proceso conlleva de lavar, descontaminar, claybar, pulir y después se aplica algo como este eraser de CarPro. Este producto va a cortar todos los aceites de los productos para pulir, va a dejar la pintura lista para aplicar cerámico. Se le va a aplicar a la pintura, en este caso ya se aplicó en el techo porque se le va a poner cerámico, esta parte ya se le puso cerámico, esta parte no, ya se pulió, ya se hizo todo el proceso y aquí se le va a aplicar ya el cerámico. Lo único que falta ahora sería la parte de atrás, esto ya se le hizo todo el proceso de lavar, descontaminar, pulir, ya está listo, esta parte del auto que es la parte que más se ensucia la verdad, aparte de los costados, aquí todo, cuando llueve todo el agua, el aire, la tierra se revuelven, hace un remolino y se va pegando aquí en la parte de atrás. Por eso esta parte de atrás y esta parte de aquí son las más sucias. Ahora vamos a aplicar nada más el eraser en toda esta parte y prepararlo ya para el cerámico. Esta parte ya le hemos tocado varias veces a Suso, la Tor 15DA, Pat Blanco y Suso el P4. ¿Por qué usamos solamente estos? Porque la pintura es nueva, la camioneta tiene meses nada más, así que la pintura está cuidada, no se necesita realmente hacer un corte en la pintura para quitar rayones profundos, no tiene. ¿Qué tan gruesa es la pintura de un auto? Es del tamaño de una hoja de papel, deben de tener mucho cuidado y por eso se recomienda, en mi caso yo recomiendo aplicar cerámicos para protegerla porque no se puede estar puliendo todo el tiempo. Se va a ir desgastando a la capa clara de la pintura, la que cubre la pintura y va a llegar un momento después de tanto pulir que nos vamos a quedar sin esa protección y es cuando se necesita repintar los autos. Entonces, aquí tenemos el Car Pro, le vamos a echar un poquito en el panel que se va a aplicar, un poquito en la toalla y se le quitan todas las grasas, los aceites, tal vez si llegaron a tocar la pintura con los dedos se le queda grasa de los dedos, así que se tiene que quitar todo eso. Asegúrense de no olvidarse de este paso porque es uno de los más importantes. Este sería el último panel en el que se le aplica el eraser para preparar todo para el cerámico. Para aplicar el cerámico vamos a usar un pad nuevo, en este caso, como les hablé antes, ya acerca del 70-30, 70% poliéster, 30% polomite, mejor combinación que se puede tener. Asegúrense de quitarle la etiqueta y ahora sí vamos a aplicar el HydroCharge. Cuando apliquen su HydroCharge, agítenlo bien, se le va a poner una pequeña línea o dos, ahorita que el pad es nuevo, dos líneas, que ya están las dos líneas en el aplicador. Entonces, vamos a usar un panel a la vez, no nos vamos a ir a aplicar en todo porque se nos puede secar en el proceso. Tienen que estar viendo, me gusta hacerlo de este lado, así la luz, se refleja la luz y veo dónde aplico y veo qué tanto aplico, arriba, abajo, de lado a lado. Entonces, no es muy difícil la aplicación, solamente tengan una lámpara o asegúrense de que cubran todo, toda la pintura. Hay algunos cerámicos que cambian de color, se ponen como el arco iris cuando ya están listos. Tal vez no van a poder ver aquí en cámara el cerámico. Ya está aplicado, si pueden ver ahí, dice el producto que se aplique, se deje, se puede quitar después de 30 segundos, pero se puede dejar de 1 a 2 minutos para que se penetre bien en la pintura y haga una mejor protección. Ahora, la cuestión va a ser eso, no está muy caliente ahorita, es temprano, no lo hagan en el sol, recomendado, no dejen que la pintura esté fría, obviamente después de hacer todo el proceso, es mejor hacerlo en su garage o cuando esté el sol abajo o el sol ya se haya metido. Cuando hagan este proceso, hagan panel por panel como lo estamos haciendo aquí y después de 2 minutos, ahora sí lo se quita con una toalla y el cerámico ya queda. Líne, ya pasaron 2 minutos, vamos a quitarlo. Hay una toalla aquí sin orilla, la que se va a usar, tengan cuidado con eso, ya cuando se vayan a aplicar estos productos, usen una de estas toallas, son más suaves y no tienen orilla. Ok, la aplicación ya está lista en este pano. La pintura se ve bien, le quedó un poquito de pelusa pero no hay mucho que podamos hacer en eso, ahorita se va a volver a limpiar con la toalla. Si ven, se quitaron las barras porque la parte de arriba se pulió, es muy difícil con las barras ahí, se le quitaron las dos y eso ya está listo, ya le pusimos el eraser, listo para el cerámico, así que se van a aplicar primero esta parte, después la parte de atrás, después aquella parte y después aquella parte. Es el mismo proceso, no necesito enseñarle esto, pero por eso las quitamos para poder hacer el pulido bien, que no estorbaran y después aplicar el cerámico. Ok, toca a este lado. Este aplicador, aunque es grande, me favorece, no se me complica, para los lugares como estos ángulos de abajo o pegado a la ventana, aplica muy bien. Esperar dos minutos y quitar el exceso. Si pueden ver ahí, el producto todavía está mojado, lleva un minuto. Tienen que checar el producto, no se seque completamente, pero que se vea menos mojado que ahí. Si lo dejan secar el producto, se queda así, como bolitas, se quedan como burbujitas pequeñas en la pintura. Y en ese caso, ¿cómo hay que sacarlo? Aplíquenle una segunda capa. Tienen que volver a mojar el cerámico, el cerámico se va a endurecer. Es como les dije antes, el cerámico es como un cristal, como un vidrio líquido, que da una buena protección a la pintura. Esa es la cuestión del cerámico. Se va a endurecer en la pintura y si se endurece con ese tipo de bolitas ahí, va a ser difícil sacarlo. ¿Cómo hay que sacarlo? Aplicar el producto otra vez para que se humecte y se haga más maleable y así se saca con la toalla. Entonces, tienen que inspeccionar el proceso, tienen que inspeccionar el producto para que no se les vaya a secar completamente. Después de dos minutos, ya pueden estarlo checando y si ven que ya está listo para salir, quítenlo con la toalla, inspeccionen esa parte. Si ven que el producto todavía se ve ahí un poquito opaco o que todavía ven tipo olitas, como se ve ahí, vuelvanle a pasar la toalla hasta que lo quiten completamente. Vamos a esperar otros 40, 50 segundos y lo vamos a quitar. Ok, chiquilines, ya pasaron un poquito más de dos minutos, hay que quitarlo. Y cambiamos de toalla porque esa toalla negra estaba soltando mucha pelusa. No me gustó cómo trabajó. No sé por qué está soltando tanta pelusa, se lavó una sola vez y no se lavó con toallas diferentes. Pero vamos a tocar eso después. Tenemos aquí una toalla sin orilla verde. Esta creo es de Total Wax. Me gusta mucho, esta funciona muy muy bien. No deja residuos, no deja pelusa. Trabaja muy bien esta toalla. El producto salió bien. Asegúrense de quitar todo el agua, que el agua no oscurra de ahí. Asegúrense de que antes de aplicar el cerámico, la pintura esté bien seca. Todas las molduras no tengan nada de agua. No sé si puedan captar en cámara, pero la pintura se ve muy muy brillante. Resalta mucho con el cerámico. Y este es el resultado final. Ok, después que hayan terminado este proceso del cerámico, este aplicador y esta toalla se van a lavar inmediatamente. Porque si las dejamos así, se va a endurecer y ya no va a servir ese aplicador. Todavía podemos rescatarlo, pero tenemos que lavarlo inmediatamente. Igual que la toalla. Y la toalla negra, como suelta mucha pelusa, no las voy a revolver con estos. Esa se va a lavar en una cubeta a mano. Porque no sé por qué soltó mucha pelusa. Pero realmente no me gustó como estaba dejando la pintura. Esto lo dejo chiquilines. Espero que les haya gustado este episodio. Si tienen preguntas, háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. No se les olvide suscribirse, darle me gusta. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!